Russell es quien se encuentra liderando con una operativa cercana al 3% seguido del Dow Jones, el S&P 500 menos 1.39% el Nasdaq aquí es de... bueno, ahí ya está lo que iba a comentar es que obviamente viendo esta reacción que estamos presenciando en los rendimientos, más adelante lo vamos a ver pues esto debería estar pegándole todavía más que al S&P 500 que bueno, obviamente ya cuando hablamos hoy en día del S&P 500 es mucho frente tecnológico, sin embargo tiende a verse más cargada hacia el Nasdaq 100 el espacio europeo también, bueno hay mejor, un mejor comportamiento y yo creo que esto hasta en cierto modo reflejando un tanto la noción de que por un lado pues todavía para Europa los últimos datos inflacionarios fueron bastante positivos muy probablemente el Banco Central Europeo va a proceder mucho más próximamente que la Reserva Federal de Estados Unidos y pues eso ahí hasta en cierto modo pues mitigando un tanto para la cuestión del frente europeo en el aspecto bursátil para aquellas personas que estén tratando de descifrar un poco este aspecto los últimos datos de inflación en Europa 2.4% la principal obviamente pues ya hay una diferencia no, esta continúa cayendo mientras que en Estados Unidos está subiendo y bueno ahí eso va a pegar en la cuestión de política monetaria va a ser bien interesante luego ver cómo esta divergencia empieza a jugar porque naturalmente si es tan significativa obviamente esto le va a poner presiones al euro y eventualmente pues ahí lo vamos a ver cómo es que esto puede jugar en cuanto a su desarrollo económico vale en especial si se continúan incrementando los precios de las materias primas en especial los energéticos eso puede ser bastante interesante con un euro débil espacio de criptomonedas ¡Gracias!